Esta es la hora, la hora del Elegido. Es el momento del Elegido, ya está presentado. Y hoy nos vamos a remitir a una cantante mexicana, ya desaparecida, que se llamó María Elvira Gallegos Ríos, que nació en la Ciudad de México un 16 de noviembre de 1913 y muere un 13 de enero de 1987. Artísticamente el mundo la conoció como Elvira Ríos, cantante y actriz mexicana. Dicen los entendidos que es una de las intérpretes más notables que tuvo Agustín Lara, gran compositor. Elvira Ríos fue la primera cantante mexicana que tuvo éxito internacional en radio, discos, centros nocturnos, giras y películas. Su fama se extendió por México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Francia, entre otros países, por supuesto. Y algunos de sus grandes éxitos que llegaron al disco son Noche de Ronda, Flores Negras, Perfidia, Desesperadamente, Ausencia, por citar algunos. Vamos a recordar entonces, en la hora de los elegidos hoy justamente, a Elvira Ríos haciendo uno de los clásicos de Agustín Lara. Noche de Ronda Noche de Ronda Noche de Ronda cómo me hiere, cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Semanario Ilustrado. Un clásico de la radiofonía nicoleña.